Hola a todos, el día de hoy tengo lo que es este fray en el Cascadia de un año 2010 Es un Cascadia antiguo, pero lo que les voy a enseñar es un problema que puede afectar a todos los Cascadias sin importar el año Porque es un problema eléctrico se podría decir El problema de este camión era de que el dueño del camión decía de que el vehículo mientras estaba en movimiento Había momentos en los cuales tiraba explosiones El vehículo iba en movimiento y de repente empezaba a tirar explosiones Paja, paja, paja por el escape sin motivo alguno Y se escapaba a apagar también sin motivo alguno No había luz del check engine, nada, todo está aquí Y aquí me puedo dar cuenta que en los códigos del computador no hay ningún código que diga que hay una pérdida de fuerza o algo Entonces son códigos un poco complicados Pero son problemas un poco complicados porque no hay por donde empezar Cuando esas cosas pasan lo primero que ustedes tienen que hacer es revisar por la historia de códigos En este caso vamos a ver todos los códigos que están presentes en el Y ver que es lo que puede ser relacionado y que es lo que se ha activado hace poco Así es como ustedes pueden determinar, por eso estoy haciendo este video para ayudarles a determinar cómo hacer un diagnóstico cuando no se tiene una información específica de qué es lo que se anda buscando Entonces tenemos lo que es este camión y tenemos diferentes códigos aquí Pero lo revisamos aquí, vamos a revisarlo y la fecha está en el 2018 Lo cual no estamos específicamente en el 2018, estamos en el 2020 Aquí tenemos la fecha, veamos aquí Ahí está, miren, estamos en el 2020 Entonces venimos y seguimos viendo más códigos Y tenemos este código aquí que dice que la batería está siendo pausada Le damos clic aquí y podemos darnos cuenta que aquí tenemos 8, 11, 20 Lo cual significa que este código estuvo activo Tenemos el código que tenemos que andar buscando Así como van a darse cuenta Entonces este código se refiere aquí El código se refiere aquí a lo que es una batería que ha tenido Que ha sido pausada O se ha apagado mientras la inición está prendida Lo cual significa que la inición está prendida Y de repente el sistema se apaga sin aviso alguno Sin comando de manual Se desactiva sin razón alguna Entonces esos códigos que son así relacionados Pueden causar lo que son explosiones Pueden causar lo que son fallas al motor Porque está cortando lo que es la energía directa Y eso hace que hayan diferentes fallas Que parecieran como que fueran internas en el motor Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para revisar este problema? Sencillo, tienen que ir a la fuente de voltaje Que son las baterías Vamos a lo que es las baterías Y tenemos aquí las baterías Entonces lo que tienen que hacer aquí es revisar Que las baterías estén apretadas Por ejemplo, miren, esta está apretada Esta está apretada O de acuerdo, no solo lo hagan con la mano Tienen que ver con un ratchet Pero en este caso, no creo que está apretado De todos modos, después lo voy a revisar con un ratchet Pero ya me voy para acá Y miren, este está flojo Ese allá está apretado también Este está flojo Lo cual quiere decir que la energía de este lado A este lado no ha estado pasando Es posible que el voltaje del alternador venga hasta acá A este cable que viene aquí Y de aquí no está pasando a estos Y como estas baterías están flojas Están agarrando muy poca carga A lo que es este lado Y eso está causando De que el voltaje se caiga Mientras el vehículo está en movimiento Y tenemos lo mismo aquí También está floja, miren Completamente floja Ahí está, miren Este, entonces es muy probable Que este sea el problema Por lo cual el dueño de este camión Se esté quejando de lo que es explosiones Sin aviso alguno Y pérdida de fuerza Bueno, apreté los cables Ya están apretados Creo que con eso Sería la solución al problema Sería de probarlo Creo que eso va a ser todo Si no, pues voy a seguir haciendo Otro video acerca De cómo sigue El problema en este camión Creo que ahí tenemos La solución al problema Pero eso, como les digo Es nomás una idea De qué es lo que tienen que hacer Cómo empezar un diagnóstico Si ustedes no tienen idea De dónde empezar Si el problema no se sabe Tienen que empezar por los códigos Ver qué código Se ha activado En la fecha más cercana A lo que es La fecha actual De la que ustedes están Así para determinar Dónde puede estar el problema Pero creo que con esto Concluyo este video Alguna pregunta Pueden usar la sección De comentarios Y ahí pueden dejar Cualquier pregunta Acerca de lo que es este video Pero si quieren una pregunta Más rápida Pueden irse a lo que es Instagram Buscar con Francisco Amaya Y ahí pueden verme Pueden preguntarme también cosas Posiblemente los pueda responder Un poquito más rápido Que en los comentarios En YouTube Pero en YouTube es mejor Porque ustedes pueden Compartir información Con otros Suscriptores Y tal vez ellos tengan Respuestas a sus preguntas Que posiblemente yo Tal vez no tenga Si desean mandar Alguna clase de ayuda O no sea A mi canal Pueden ver la parte De descripción del video Donde tengo detalles Cómo mandar ayuda A mi canal Para yo poder Seguir haciendo videos Así como estos Para poderles ayudar En todo lo que pueda Así de esa manera Pues en español En el idioma español Que es muy importante Entonces denle like Al video Compartanlo Suscríbanse Y muchas gracias Por verlo